Listen, nos vamos con el Dubstep Esto es la nueva escuela del Dubstep Del señor Redneck Afirmen sus cinturones Afirmen, subele el bass Súbele todo el wattage Traigan a toda la familia a escuchar Mix Live Show Nos vamos And I know how to do, they call me Redneck And I know how to do, they call me Redneck And when they call me black and I get the bass out In everybody's show Concant winner to the Redneck So in aри dancing And we all sweat like fire We damn good louder We just make a lot more When I hear them holla my name They call me Redneck And I know how to do, they call me Redneck And I know how to do, they call me Redneck ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!